Muy bien, vamos al tema. Movimiento Popular convoca marcha en San Francisco de Macorís hacia la gobernación por apagones y falta de agua. En una rueda de prensa realizada ayer, los miembros de la coalición revolucionaria Franco Macorizana anunciaron la convocatoria de una marcha que se llevará a cabo mañana jueves en esta ciudad en la cual se exigirá la solución inmediata a la falta de agua potable y el cese de los persistentes apagones que afectan a la comunidad. El llamado a la ciudadanía es por descontento por las continuas interrupciones en el suministro eléctrico y la escasez de agua potable, problemas que aquejan no solo a San Francisco de Macorís sino a toda la región del país en general. La marcha está programada para iniciar a las 10 de la mañana desde la avenida Libertad, esquina calle Papi Olivier de la ciudad con destino a la gobernación de la provincia Duarte donde se realizará un piquete. Los miembros del movimiento popular instaron a todos aquellos que se vean afectados directamente por los apagones y la falta de agua a unirse a esta manifestación pacífica en busca de respuestas y soluciones. Durante la rueda de prensa convocantes expresaron su decepción hacia el gobierno actual señalando que las necesidades básicas de la población no están siendo atendidas de manera adecuada. Ahí están las imágenes. Vamos a escuchar unas declaraciones que tenemos de los dirigentes populares. Adelante. Volación de San Francisco de Macorís está siendo atracada por Edenorte. Creemos que la única manera que se puede detener esa estafa de Edenorte los apagones y además el abandono de todas las comunidades de San Francisco de Macorís es con el pueblo en las calles. No hay otra manera porque el gobierno se enfoca a defender a los ricos de este país. Por eso en su discurso siempre está presente el turismo está presente la necesidad de aplicar la política económica fundamentalmente en la alianza pública-privada pero mientras eso ocurre los barrios están abandonados, las organizaciones están abandonadas y ahora nadie responde en San Francisco de Macorís por las demandas que está haciendo el pueblo. Tanto en lo que señalaba el compañero Daniel sobre la estafa de Edenorte y además la falta de una distribución equitativa del agua porque las autoridades en este momento se empecinan solamente en la campaña electoral en el pugilato interno y no le importa la suerte de San Francisco de Macorís. Todos debemos ir a piquetear la gobernación en una expresión de rebeldía contra ese atropello que está sometida la población de San Francisco de Macorís y el país. Aprovecha para invitar a toda la población de nuestro municipio a la actividad que tenemos este jueves 20 a las 10 de la mañana donde vamos a partir desde la avenida Libertad Esquina Papi Olivier hacia la gobernación provincial a exigir que concluyan y que terminen los irritantes apagones que azotan toda la población de San Francisco de Macorís. Pero además de los apagones esto viene acompañado con tarifas sumamente irritantes que no hay posibilidad de que el pueblo pueda pagar una tarifa tan alta de apagones como lo que tenemos en San Francisco de Macorís y en todo el país. Pero además de los apagones tenemos el déficit de agua que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís fundamentalmente a los sectores populares barriales y comunales de nuestro pueblo. Por eso reiteramos este jueves que estaremos a 20 vamos a partir hacia la gobernación provincial a exigir que terminen por ya los irritantes y apagones y que llegue el agua a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís. Bien mis amigos ahí escucharon ustedes al amigo José Aramis y también a Daniel Almanzar ahí vi también en las imágenes a César Trinidad son todos dinosaurios ¿eh? Sí gente que estaba retirado y volvió a la pared ¿qué ha pasado con los grupos populares? Bueno saludo a Carolina Medina Buenos días amados José Número Buenos días Ramón Antigua Buenos días Julio Obreño Buenos días a toda la gente que está con nosotros Bueno muy bien señores vamos al tema vamos a la pregunta del día ¿apoya usted la marcha convocada para el próximo jueves en San Francisco de Macorís por apagones y falta de agua potable? 829 451 3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp allí le vamos a leer sus comentarios o sus opiniones o su respuesta a la pregunta del día la repito apoya usted la marcha convocada para el próximo jueves en San Francisco de Macorís por apagones y falta de agua potable Fulvio adelante muchísimas gracias doctor y señor gracias Carolina y a Ramón señores un nuevo movimiento para poner en vigencia algunos nombres que no se estaban mencionando ¿verdad? en la palestra del municipio de San Francisco de Macorís yo quiero preguntarle a ellos ¿cómo está el mundo actualmente? ¿qué pasó con el acuerdo entre Rusia y los países y Ucrania para llevar alimento a nivel del mundo? ¿qué ha pasado con el precio del trigo del maíz y del aceite de girasol? solo preguntarle eso y decirle que estas dos necesidades que ellos están mencionando agua y electricidad son dos necesidades básicas que en las elecciones del 1978 estaban en la palestra de esas elecciones en las elecciones del 82 estaban ahí también en las elecciones del 86 estaba también ahí el agua potable y la electricidad en las elecciones del 90 del 94 del 2000 del 2004 todas las elecciones todos los gobiernos que hemos tenido no han enfrentado con la seriedad que ameritan estas dos necesidades vamos a agregarle la salud y la educación pero quedémonos ahí en agua y electricidad ¿qué recibimos nosotros señores? prácticamente unas inversiones nulas en materias de agua potable de inversión en el territorio nacional la mayoría de los agueductos obsoletos ha acabado en su vida útil y la matriz de generación de energía básicamente dependiendo del petróleo toda y con una mafia inquistada en electricidad que está de más decirle que hasta los contadores lo vendían 20 veces eso fue lo que recibimos es la primera vez que un gobierno asume la responsabilidad de poner en su presupuesto nacional un plan de nación de inversión en el agua continua por 10 años de inversión en energía por 10 años y cambiar la matriz energética ahora mismo la matriz energética se está transformando a matriz energética limpia producción de energía limpia y ya para este año vamos a tener 600 megas de producción a energía solar eso es cambio eso es mucho trabajo y mucho esfuerzo que se está haciendo y también perdón y también en agua lo que se está haciendo a nivel nacional con más de 20 mil millones de pesos anuales en cambiar y poder suministrar agua eso es extraordinario para concluir para concluir y estas cosas no se cambian de la noche a la mañana eso se toma tiempo gracias doctor gracias a ti fulvio señores saluda francis rodriguez buenos días amado buenos días fulvio buenos días ramón carolina amables televidentes yo agradecido de dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas un pedido que hago cada mañana buenos días bien gracias carolina adelante bien me parece válido me parece muy válido que estos ciudadanos al igual que cualquier otro grupo pues desee manifestarse desee expresar su malestar su molestia porque entienda que las políticas que se estén aplicando o lo que se esté haciendo no le esté resolviendo las necesidades del momento que es tanto el tema del agua como la energía eléctrica si bien es cierto que se estén haciendo esfuerzos desde el gobierno para resolver las problemáticas de los apagones que estamos teniendo recientemente de las altas tarifas eléctricas de gente que no para en su casa y la luz le llega el recibo le llega de 10 mil pesos eso es válido están en todo el derecho en toda en toda la posibilidad de hacerlo como un país libre y con democrático y con el derecho que nos compete a cada uno nosotros tenemos una realidad en este momento y es que los apagones han vuelto no en la magnitud que lo teníamos anteriormente pero habían cesado nosotros conocemos gente que se le ha quemado cosas en sus casas y el de norte no les responde ni le da garantía pero nosotros conocemos gente que no aguantan el pago de esa energía eléctrica abusiva sin tú tener donde protestar sin tú tener a quien te pueda defender este jueves todo el que se sienta afectado por Ede Norte por el va y vende la luz de que si a usted se le quema su televisor su nevera se le quema cualquier utensilio o artículo en su hogar nadie le va a responder si usted siente que su factura no le debe llegar ni de 10 mil ni de 15 mil o si usted está fuera del país y le llegan unas facturas altísimas como conozco casos también y no es que se le están conectando que se la están robando no es que Ede Norte tiene un abuso con las facturas porque aquí se habló de un aumento sistemático de un porcentaje pero nos están dando en el cuello a muchos de los dominicanos como usted se cree que es posible que en un país donde el sueldo mínimo son 13 mil pesos a una gente le llega una factura de 8 o 10 mil pesos aún es feliz de una casa porque no estamos hablando de un negocio ni de una industria ni de una mansión de dos niveles con aires centrales en cada habitación no estamos hablando de eso y la gente lo sabe lo que está pasando aquí con la factura pero nadie nos da respuesta y no solo fue el gobierno que firmó ese acuerdo lo firmaron los diferentes representantes políticos de este país y de manera descarada en un momento determinado dijeron que lo iban a disminuir y que iban a retribuir para atrás ese dinero que nos robaron y vayan a ver a usted a usted le devolvieron todo lo que le aumentaron y el golpe que le dieron a través de la factura es un dinero que ha ido afectando de manera directa los ingresos de cada hogar en nuestro país pero el tema del agua el tema del agua es verdad también aquí habían años y años que no se le ponían manos a una tubería y que se están redireccionando que la población ha crecido pero lo cierto es que cuando tú duras una semana tres días quince días sin agua un camión de agua te cuesta mil quinientos pesos cuando tú tienes que comprar varios camiones de agua al mes tú estás afectando de manera directa sacándole los cuartos de los bolsillos a esas familias que ya de por sí estamos hasta el cuello con la inflación o con el aumento de los precios y del costo de la vida en la República Dominicana y los ingresos son básicamente lo mismo no digo yo protestar gracias amado muy bien gracias a ti Carolina Ramón bueno a mí me preocupa siempre ha sido una preocupación sobre todo en los últimos años que tengo respecto a la a la capacidad de división en que vive San Francisco y Macorís y propiamente el país pero sobre todo la capital de nosotros que es esta provincia el país de nosotros independientemente de la justicia o no de la de la protesta mi preocupación viene dada por la capacidad de división como le decía este es un grupo que nace ahora nosotros y es peligroso porque la medida en que los grupos populares los grupos gremiales sindicatos y demás se dividen surge uno con alguna frecuencia o con algún interés o por alguna de alguna manera por un tema específico vamos debilitando la lucha vamos debilitando la unidad vamos debilitando la defensa inclusive de los propios intereses de la provincia del municipio de la región ya nosotros vamos por conocidos tres el falpo como se llama el de mercado colectivo el colectivo de organización y ahora tenemos la coalición revolucionaria franco macorizana todos prácticamente pidiendo lo mismo todos prácticamente pidiendo lo mismo que no deja de ser importante repito que tengamos grupos organizaciones instituciones que nos representen la defensa de esos intereses y en el llamado a que el gobierno el estado dominicano cumpla con lo que tiene que cumplir y ese descrédito puede llegar al extremo de hacer desaparecer a esos defensores porque siempre digo yo no soy capaz de salir a la calle a tirar piedra a quemar goma para pedir la reivindicación inclusive las reivindicaciones propias de mi sector entonces hay que agradecerle a esos muchachos a esas personas que se dedican a ello ahora bajo el contexto o el pretexto de que si yo no soy el líder en esta agrupación fórmula mía es de alto peligro porque les repito llegará el momento en que no se creerá en nadie recordemos lo que sucedió en este país con los sindicatos los sindicatos lo absorbieron los gobiernos por los años 80 finales de los 80 y hoy prácticamente no tenemos un sindicato en la República Dominicana porque porque los partidos políticos lo invadieron y cada cual fue coloreándose de un partido político y entonces vienen usted se encuentra con los sindicatos los gremios todos aquí pertenecen sectorialmente a un partido entonces de forma que lo que llama la atención a la unidad si esto lo hicieran los tres grupos que hay todos tiene mucho más efecto pero entonces el jueves tenemos una una protesta de este grupo de la coalición revolucionaria y es casi seguro que a principios del mes que viene vamos a tener una de Falpo y a finales para la celebración del día de la Mercedes vamos a tener uno del colectivo vamos a trabajar en la unidad de los sectores y de los diferentes representantes instituciones que defienden los intereses de San Francisco de la provincia de Duarte y esto nos va a llevar a nosotros a tener muchos mejores resultados gracias Ramón Francis Rodríguez bien miren yo he dicho siempre que que es válido la reacción social o popular y que el funcionario no puede verlo como amenaza ni como una afrenta que es el momento para que identifiquen que algo se reclama y que algo anda mal yo le he puesto a esta sociedad y a ustedes y al pueblo que si de algo están perdiendo de vista los políticos y este gobierno es en no ponerle atención y control al mercado al mercado de alimento al mercado de los productores al mercado de la energía eléctrica firmamos un pacto ciertamente pero el maldito pacto que me tienes harto tiene unas tablas que solo se incrementaría hasta un 7.9% búsquenlo Fulvio búscalo no tienes razón cuando tú dices lo que tú encontraste fue un 200 y un 300% que tenga lo que tú encontraste fue un pacto que se definía con una tarifa hasta el 2025 y esto lo están cobrando ahora ustedes lo están cobrando ahora me tienen cómodo es un robo y tú vas a la entidad tranquilo coño me vas a dar una vaina oye tú vas a la entidad que se supone debe estar al frente de los consumidores y da pena porque es otro engaño es como es como refrendar lo que dice de norte el de norte tiene que cobrar la distribución y tiene que responderle a los a los productores de energía yo no me estoy negando pero si yo no he cambiado de forma de vida ni he llegado ni he llevado equipos que me incrementen a mi casa y tengo la misma forma de vida que llego aquí a las 7 de la mañana y quien sabe a que hora llego igualmente pasa amado me tomo unos minutos entonces Fulvio no justifique lo que no se puede justificar porque no es posible que en mayo yo tenga que pagar de 3 mil a 6 mil en junio yo tenga que pagar a 7 mil y ahora Fulvio te voy a llevar mi factura de 10 mil 745 pesos y yo busco la maldita tabla y escúseme la palabra y dice que yo debí de incrementar según el consumo 465 pesos y tengo la factura del año pasado cuando Luis se alarmó por los cobros indiscriminados es decir abusivo y nos rebajaron los 400 que debieron de aumentar y nunca bajaron los 4 mil ni los 3 mil válida la marcha válida que se le diga a los funcionarios que se creen que está todo bien y que siguen para allá yo voy para allá bien gracias Francis señores se van a la mierda todo bien de la alta gracias no no eso que él lo puede apagar pero él que no puede yo pienso que la marcha y el piquete va a ser exitoso y va a ser exitoso porque si todos aquellos que se vean afectados diariamente por los apagones y la falta de agua van a unirse a esa marcha pues indudablemente que va a ser exitosa y tendremos muchos activistas yo prefiero que no hagan ninguna reestructuración de agua porque él lo que ha hecho es ponerle agua a donde llegaba poca ahora llega más y a nosotros no nos llega bueno yo voy a decir lo siguiente yo voy a decir lo siguiente que baje del cielo el arcángel Miguel y con una vara mágica resuelve el problema de la energía resuelve el problema del agua que por 20 años no se enfrentó como debía de enfrentarse pero había agua antes y había luz antes del PFRM incluso durante la pandemia había luz eso es un problema no mira que lo que pasa es que ha empezado a puchar cosas que no debieron lo que pasa es que el PFRM creó que hay que recaudar oye creó grandes expectativas oye me creó grandes expectativas mira hay un asunto aquí que dice durante las ruedas de prensa convocantes expresaron su decepción hacia el gobierno cuando tú te decepciones porque tú estás esperando algo y te resulta otra cosa que es lo que ellos están diciendo el sentir de la ciudadanía porque el PRM creó una oreola de expectativas alrededor de su futuro gobierno y han demostrado que son no están ayudando en nada han demostrado que son incapaces de gobernar y esa prueba la tenemos en el día a día en el deterioro de los servicios en la situación por la que está atravesando el metro por la situación de los apagones por la situación del agua por todo lo que está pasando eso es lo que está ocurriendo que tú no quieres verlo porque tú tienes tu tinta y eso se te respeta porque indudablemente que es tu posición y hay que respetártela y aplaudírtela porque otra cosa sería si fuera diferente pero indudablemente que eso es la realidad de lo que esta gente está manifestando aquí por eso tú tienes en los sondeos que mucha gente valora al presidente Luis Abinader pero no a sus funcionarios aún entiende que él tenga buena intención oye tú quieres una gente más ineficiente que logra aunque aún el presidente tenga buenas intenciones buen interés una gente más ineficiente que logra que ni siquiera te da una llamada cuando tú ah yo te llamo ahorita que tú en una reunión y ni siquiera te llamo desde el norte te están llamando señores actualmente hay 17 urbanizaciones construyendo en San Macorí 17 ¿qué? 17 urbanizaciones construyendo en San Macorí totalmente de provista de los servicios que va a tener y rincón que daba un metro cúbico a San Francisco de Macorí está dando medio metro cúbico miren una cosa los ayuntamientos son los que tienen que controlar eso claro es que es un problema el ayuntamiento de aquí también miren de base está llamando a alguien que le dice que si se incluyen no solamente los temas que nosotros estamos incluyendo y los medicamentos aquí hay quien regule aquí hay quien regule a las farmacias y por ejemplo San Francisco a las farmacias y la comida a los supermercados San Francisco de Macorí tenía 30 años con un transformador para todo San Francisco hubo que traer uno tres veces más potente y ahora que se está instalando Fulvio permíteme decirte lo siguiente aquí la situación de la energía eléctrica no estaba como está ahora y eso con ese solo transformador y la demanda que se ha incrementado Fulvio pero en tres años no se va a incrementar el 30% ni el 40% como ustedes están planteando no eso no es verdad